El seisido aniversario de PUBG Mobile está a la vuelta de la esquina. ¡Feliz seisido aniversario a los viejos y nuevos amigos! En la versión 3.1 tenemos un montón de contenido nuevo y actualizaciones. ¡Que disfrutes de la celebración del seisfundo aniversario! En el modo temático Espectáculo Aéreo, aparecerá una enorme Isla Nimbus en la ruta del avión. Si quieres embarcarte en una aventura mística, agarra un paracaídas y salta. La Isla Nimbus es una magnífica ciudad en el cielo. Por el día, la isla ofrece un campo de visión muy amplio, el lugar perfecto donde presumir tus habilidades con las armas. De noche, la isla ofrece un paisaje encantador, pero se cubre de niebla. Deberás tener más precaución que nunca. Elimina a todos los enemigos de la isla, aprovecha todas las bendiciones de las lámparas mágicas y recoge muchas provisiones junto con una tarjeta de reaparición adicional. Estos elementos son fundamentales para llegar a la victoria. No te preocupes si no puedes entrar en la Isla Nimbus. Puedes subir a bordo del barco del Tesoro Celeste y desbloquear cajas o, con la ayuda del mapa del Tesoro, encontrar cajas que concedan provisiones adicionales. El nuevo vehículo biplaza, la alfombra voladora, se convertirá en tu fiel cómplice en esta aventura. Además, un montón de objetos místicos te ayudarán a eliminar a tus enemigos o a hacer bromas a tus compañeros. En este 61 aniversario, el campo de batalla está lleno de cosas interesantes que ver. El Tesoro se encuentra donde empieza la diversión. Apúrate y reúne a tus compañeros de equipo para la aventura. En cuanto al modo clásico, el mapa de Miramar recibió una gran actualización en esta versión. Agregamos dos nuevos distritos, Parada de Camiones y Partona. Además, con esta actualización llega una condición meteorológica especial, la Tormenta de Arena. Si te atrapa una tormenta de arena, perderás salud continuamente, así que trata de evitarlas. En cuanto a las armas de fuego, la SMG P90 recibió una importante revisión y será la primera ametralladora de provisiones aéreas. Una gran amenaza. La nueva versión de la P90 estará disponible mediante provisiones aéreas. Usa una munición única de 5.7 milímetros. Tiene una rápida cadencia de fuego y muy poco retroceso. Viene con un silenciador y mira láser. La mira puede cambiar entre dos niveles de aumento diferentes, pero no puede equiparse con otros accesorios de armas de fuego. Date prisa y prueba la nueva P90. Llegan muchos mapas nuevos, con la nueva jugabilidad de Cuchibol, donde podrás usar sartenes para desviar las bolas hacia los oponentes. Agregamos granadas a la Cuchibol, así que cuidado con las bolas que exploten tras la cuenta regresiva. El dispositivo de cambio de personaje agregó una función de transformación zombie. Ya está disponible la función de transformarse en zombie e infectar a los jugadores. Cuando edites en grupo, ya no será un problema que los compañeros editen un mismo objeto. Todavía hay muchas otras mejoras por descubrir que apoyarán tu libertad creativa. Agregamos una opción para mantener tu equipamiento de una partida y el sistema de gestión de acciones detectables en la partida te ayudará a mantener tus objetos y progreso para disfrutar de una experiencia mejorada. Agregamos una nueva función de generador inteligente que te permite escribir una solicitud para que el juego genere automáticamente un objeto agrupado según las palabras ingresadas. Pásate por wow y escribe lo que quieras comunicar. Enchantopia seguirá actualizándose y, en estas actualizaciones, los jugadores sin la autorización del creador podrán entrar a la central de progreso, enfrentarse a etapas de creación de mapas, disfrutar de la diversión al crear mapas e incluso tendrán la oportunidad de ser creadores autorizados. En esta nueva versión, también lanzaremos una nueva característica. El sistema hogar. En el sistema hogar, podrás construir a tu gusto el hogar de tus sueños e interactuar con amigos. En el parque de batalla, también agregamos la tienda de hogar y crear un espacio que refleje tu personalidad. El modo construcción permite la edición colaborativa con hasta cuatro jugadores. Diviértete construyendo un hogar con tus amigos. Reúne a tus amigos y empiecen a construir juntos. Esto es todo en cuanto al nuevo contenido del 6 tu aniversario. Actualiza PUBG Mobile para ver más contenido. Winner Winner Chicken Dinner. Hasta la próxima.